Pues que hay banda, hoy vamos a arreglar el subwoofer ya que se me quebró, no supe con que Les voy a enseñar lo que le voy a hacer y a ver si queda Pues así está, está quebrado, a ver si se observe, ya se escucha feo, como que cartonea Le voy a poner cola loca, pero antes aquí ya le elige a ver si quiere enfocar, ahí para que se adhiera bien Y ahorita les muestro como queda ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.